Hola, soy Andrea de Organic Studio y hoy estoy aquí para contarles mi experiencia con ABC Mallorca. Cuando empezamos Organic conocí ABC a través de mucha gente de la isla y me interesé por promocionar Organic en ABC. Entonces empezamos con un presupuesto un poco bajo, empezamos en el online y gracias a ello nos entraron bastantes proyectos. Al ver el resultado tan bueno que tuvo, decidimos invertir un poco más y comenzamos a salir más en revistas, en especiales como el Home & Deco y todo ello nos ha reportado muy buenas experiencias, muy buenas portadas en algunas ediciones y la verdad que nos han apoyado muchísimo. Así que nada, les recomiendo que os animéis a formar parte también porque la verdad que nuestra experiencia ha sido muy buena y seguro que la vuestra también lo será.